hola qué tal a todos hoy tengo el gusto de presentar a mi colega y amigo el doctor roberto rodríguez garcía del cual vamos a conocer un poco más en médicos sobresalientes roberto buenas tardes buenas tardes mi querido amigo doctor eduardo antonio lara pérez gracias por considerarme tu amigo yo te aprecio mucho te quiero mucho eres mi amigo mi colega y mi maestro aquí estoy pues entrando muchas gracias pues entrando en materia platícanos qué ha sido de tu vida de dónde naciste cómo cómo fue tu infancia bueno yo soy roberto rodríguez garcía y soy originario nacido en orizaba veracruz en el instituto mexicano del seguro social el 20 de mayo de 1952 pero mi familia siempre vivió en río blanco veracruz que está muy cerquita de orizaba de hecho la división entre orizaba y río blanco es una calle pasa uno los arcos y de un lado es orizaba y del otro lado es río blanco veracruz río blanco veracruz pues es la cuna de la revolución mexicana allá por 1910 algunas gentes deben de saber de los mártires de chicago y los mártires del río blanco bueno pues yo soy de ahí y como somos muy bravos por ahí entonces nos dicen a los río blanquenses los chismos los chayoteros los chayoteros son los de orizaba y nosotros los de río blanco y como 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 fue tu ambiente eres el mayor cuantos hermanos fueron bueno yo provengo de una familia de 18 hermanos mi padre y mi madre yo soy el tercero de arriba para abajo de los hermanos y de ahí tengo hermanos de 48 años hasta los 71 años en 25 años mi pobre madre tuvo 18 chamacos que parecía coneja cada año cada año y medio cada dos años tenía un bebé entonces mi mamá pues siempre estaban estaban en el hospital pues porque tenía un llamado cada rato no cuando mi madre estaba en el hospital y entonces mi padre un hombre muy respetable se encargaba de todo en la casa me acuerdo que lavaba la ropa él hacía la comida él trapeaba se iba a trabajar era un hombre muy muy trabajador muy muy querendón nos quería mucho nos abrazaba nos cargaba nos compraba los juguetes si siempre nunca tuve problemas de andar descalzo no yo siempre andaba vestidito con mis zapatitos sí y bueno pues nuestro mi padre era un hombre que nos enseñó muchísimas cosas y por eso casi todos mis hermanos son profesionistas pues debes de saber que tengo un hermano pediatra que vive en la ciudad de méxico que se acaba de jubilar del seguro social entonces no sé si estudiamos pediatría porque éramos muchos o porque la vida nos llevó a ser pediatras pero mi familia es muy grande tengo muchos mucha familia mucho mucho porque no hay mayor riqueza que la gente que te quiere la gente y la que más te quiere pues es la gente de tu familia entonces pues eres muy rico en ese aspecto y como cómo fue tu vida ya para decidirte a ser médico tú en lo personal pues es una una anécdota muy bonita para mí porque nosotros pues yo nací en el seguro social y siempre tuvimos seguro social mi padre fue uno de los primeros trabajadores que tuvo seguro social entonces cuando me acuerdo recuerdo ya muy bien cuando íbamos a mi mamá nos llevaba con el médico el médico familiar entonces el médico era una persona muy amable pero muy amable con mi mamá muy respetuoso siempre iba muy bien vestido siempre con la corbata siempre bien peinado muy pulcro y entonces yo creo que esa esa imagen se me quedó grabada en mi cerebro y a los ocho años yo dije quiero ser doctor casi todos mis alumnos que yo les pregunto por qué quieren ser doctores el 85% me dicen que desde niños habían decidido ser doctores entonces no sé si se trae o se o se forma en la vida pero pues para ser médico primero tiene uno que tener muchas ganas de serlo y ayudar a la gente si no ayudan a la gente pues mejor ni ser médico oye platícanos un poco ya cuando ya entraste a la escuela de medicina cómo cómo era tu vida cómo eras tú de estudiante en donde estudiaste platícanos un poco de eso bueno yo empecé la carrera de medicina aquí en el campus minatitlán aquí en esta ciudad donde estoy ahorita minatitlán veracruz la escuela yo vivía en coaxacoalco veracruz y me inscribí aquí en minatitlán veracruz entonces yo era trabajador del seguro social yo empecé a trabajar en el seguro social cuando tenía 19 años entonces empecé a estudiar en la tarde medicina y en la mañana trabajaba en el seguro social entonces viajaba todos los días de coaxacoalco a minatitlán y para mí pues era no había ningún problema yo agarraba mi camión y vámonos para minatitlán y pues el estudio a pesar de que trabajaba yo primero en la mañana después trabajaba en la tarde y después finalmente trabajaba yo de noche entonces estudiaba muchísimo para mí era un placer estar estudiando como loco y entonces pues me fue muy bien de hecho ocupé el 12º lugar de mi generación que éramos 105 yo fui el 12º y pues me fui a todo dar la carrera sí no pasa de que anda uno para arriba y para abajo y estudié estudié como loco pero pues el seguro social me becó en los últimos semestres durante los durante 6 semestres me becó para salir a las 6 de la mañana para que yo llegara a las 7 de la mañana a la escuela me daba beca de hora y media y entonces eso me ayudó muchísimo para poder terminar mi carrera de hecho el seguro social me ayudó siempre me ayudó el seguro social para adquirir las becas y para formarme ahí en el seguro social por eso amo tanto al seguro social tengo un águila aquí en mi pecho y tienes toda la razón ¿y cómo decidiste ser pediatra? pues es otra historia muy bonita a lo mejor para mí pero para el que voy a referir yo estaba en mi antitán los grupos están formados del 1, 2 y 3 y así después al siguiente semestre 200, 300, 400, 500 hasta llegar al 11º entonces era 1, 2 y 3 yo siempre estuve en el grupo 2 cuando empieza a haber problemas con los horarios por mi trabajo entonces decido cambiarme a otro grupo y en ese grupo pues había otro pediatra que yo no conocía y entonces un día en una plática sobre fibra tifoidea me pregunta finalmente después de que ya le había preguntado a todos mis compañeros a mí no me conocía entonces me pregunta a mí y yo le contesto le doy todas las respuestas entonces tenemos una discusión ahí y me dice mira si lo que me estás diciendo me lo demuestras pues te pongo 10 y no vuelves a regresar a mi clase le dije sí doctor ¿cómo no? al día siguiente llevé como 8 o 10 libros donde decía lo que yo decía y ya cuando terminó la clase y le pregunté por qué que si no revisábamos lo día anterior me dijo baboso y se fue se dio la vuelta y se fue entonces viendo eso pues me leí quien Nelson de ida y vuelta y entonces yo creo que por eso me hice pediatra se leí un tanto de pediatría que finalmente pues dije no pues si aquí llevo el caminito andado pues aquí me quedo en pediatría ¿no? y así fue que me hizo pediatra digo yo aparte de la cuestión de que tengo muchos hermanos hijos y muchos sobrinos hijos y muertes ese será un tema en otra entrevista pero ahorita me gustaría que me dijeras ¿cómo te dio la idea de la investigación? ¿cómo llegaste a hacer investigación? esa es otra pregunta muy importante para mí en mi vida ¿verdad? yo desde que era estudiante yo leía muchas revistas y leía las revistas pues porque ahí tenía yo la biblioteca en el seguro social me hice amigo de la bibliotecaria entonces pues yo tenía a mi disposición todas las revistas y todos los libros entonces yo siempre estaba revisando las revistas porque había un estante donde se ponían las revistas que iban llegando entonces yo siempre desde muchos años atrás de ahí la revista del Instituto Mexicano el seguro social el boletín médico del hospital infantil de México la revista mexicana de pediatría y todas las demás revistas que llegaban en inglés les echaba una una ojeada ¿no? yo me paraba yo y estaba revisa y revisa revisa y revisa y la que me gustaba pues la leía bueno estando de residente en Veracruz donde tú eras mi maestro estaba leyendo una revista de pediatría y en ese momento leí los requisitos para entrar a la Academia Mexicana de Pediatría y entonces me dije no pues yo quiero pertenecer a este grupo había dos requisitos que era muy difícil de pasar el primero de ellos era que tenías que tener 10 años de práctica médica y el otro requisito pues era que tenías que tener 10 publicaciones entonces dije no pues yo aquí si quiero llegar pues tengo que ponerme a trabajar y entonces bueno hice mi tesis de frecuencia de policía en la tarde a nivel del mar y esa fue mi primera publicación la doctora Guadalupe ahorita se me olvida su nombre pero ella fue mi asesora e hicimos la primera publicación en la revista mexicana de pediatría y de ahí pues seguí publicando hasta que llegó llegaron los 10 años para ese tiempo ya tenía 11 11 artículos hice mi convocatoria y me propuse y me aceptaron y entonces así es que me hice miembro de la Academia Mexicana de Pediatría y actualmente ¿cuántas publicaciones tienes? pues debo tener así ya publicadas 95 y tengo 3 4 una que está que no sale todavía pero que ya está aceptada que es en la revista de medicina interna de México y 3 más que acabo de mandar al boletín de Sonora boletín clínico del hospital de Sonora tengo otra que estoy por mandar aquí a la revista de aquí de la UB y pues ahorita estoy sin hacer nada no escribo no veo nada no cabe duda de que eres una gran inspiración para muchos de nosotros muchas gracias los otros médicos y yo te quisiera pedir ya por último en esta entrevista ¿qué mensaje le darías a todas esas personas que desean ser médicos? pues si lo desean ser que lo sean que no se pierdan fíjate que antes yo le decía a los muchachos no no estudies medicina es muy sufrida pero después de tantos años y ver que puede haber alguna mente brillante médica que que se dedique mucho a la investigación que sea muy buen doctor que dije no al contrario ahora que quiera ser médico le voy a decir que sea médico y que le eche muchas ganas es este asunto que es tan bonita la medicina muy sufrida mucho mucho muy sufrida sin embargo a pesar del sufrimiento yo estoy muy contento de ser médico de ser pediatra de poder ayudar a la gente a los colegas y a toda gente que se me acerca si alguien se me acerca y me pide ayuda yo con todo gusto con todo mi corazón yo los ayudo no importa lo que tenga que hacer Roberto te agradezco mucho esta primera entrevista definitivamente eres un médico maravilloso una excelente persona un padre de familia excepcional y yo en lo personal me jacto de decir que soy tu amigo muchas gracias muchas gracias a ti doctor Eduardo Antonio Lara Pérez un abrazote y un abrazo para todos y un saludo para todos buenas tardes gracias